Recuérdame un poquito, porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras. Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito, déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, todo tuyo. La distancia entre los dos, es cada día más grande. De tu amor y de mi amor, no está creando nada, sin embargo el corazón no puede resignarse. A escuchar, dice adiós, que sea tu retirada.